Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis, puede ser vuestro ex o una pareja, regrese, esté con vosotras para siempre, cambiar algo muy grande en vuestra vida, abrir, no tener bloqueos, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien Géminis, voy a dar paso a tu lectura, tengo este maravilloso oráculo para que nos dé entre todas las barajas la información que necesitas y que va a ocurrir durante esta semana de agosto y próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Tengo mi baraja de mensajes para saber qué pensó esa persona la última vez que te vio Géminis y qué querría decirte ahora, también qué piensa al escuchar tu nombre. 110 cartas y como veis están basadas también en el tarot, como mi oráculo de almas y llamas gemelas con el que empezaré la lectura. Sabremos qué es lo que debes hacer, si hay giros en el destino y qué va a ocurrir, porque si hay algo que te preocupa Géminis en lo material, puede ser la abundancia, un trabajo, también nos lo mostrarán las cartas. Y voy a dejarla aquí y lo primero que haré es sacaros unas iniciales Géminis, Géminis, Géminis en el amor. Veamos amigos, Géminis, Géminis, Géminis y hay una que ha saltado por sí sola, que es la J, puede ser importante para vosotros. Tengo la I, la M, la C, la S, la T, la K y la Y. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona que tenéis en el corazón. Siempre o casi siempre hay alguien especial. Y ahora sí, Géminis, os doy las gracias de corazón por estar aquí en nuestro canal, por haber llegado. No es una casualidad. Gracias a todos por vuestros comentarios, amor, cariño, compartiendo vuestras historias, por los likes, todo lo que hacéis. Gracias a los que me seguís desde el primer momento, porque sin vosotros no existirían estas lecturas maravillosas. Quiero enviaros todo mi cariño y ahora invoco delante vuestra, como si estuvieses aquí conmigo una gran familia, a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles. Para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia. Y también la unión que estáis buscando o algún sueño que tengáis. Eso es lo que quiero, que vosotros cumpláis, materialicéis en la tierra, porque se puede, amigos. Ahora sí, Géminis, voy a preguntar... ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Géminis? Como sabréis, y si acabáis de entrar en el canal, mi ascendente es Géminis. Yo también me siento mucho como vosotros. Géminis, que le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto. Y tengo aquí vuestra primera carta. Veamos, amigos, también es sorpresa para mí, sueños, amigos míos. Me emociono porque me encanta esta carta. Tengo al arcano mayor número dos del tarot, hablándome del primer signo de la tirada. Cáncer, la luna está presente. Y vuestros sueños, los que tenéis con esta persona, y sé que muchos ya habéis soñado, lo habéis tocado, habéis visto cómo podría ser vuestra vida. Pues está aquí la alta sacerdotisa diciéndoos, vuestros sueños se van a cumplir, son premonitorios reales. Confiad en vuestra intuición, porque no solamente tú estás soñando con esta persona, Géminis. Él o ella también. Aquí hay poderes psíquicos, tenemos a la luna presente. Y quiero que aprovechéis también los canales, la energía femenina que tenéis, para confiar, hacer rituales también, porque son noches mágicas cuando hay luna llena o luna nueva. Mucha presencia espiritual del inframundo, del más allá, que está aquí presente con ella, en equilibrio, sentada en un gran trono, teniendo toda la sabiduría del universo. Yo os estoy diciendo, manteneos tranquilos, en paz, no debéis correr, ni tener prisa por estar con esta persona. Algo se está anunciando en secreto lo que siente por ti. Una persona que pudiera estar escondida dentro de tus sueños. Estás aquí, Géminis, en una colina muy hermosa, con luces y con esta luna presente. Tú puedes alcanzar, subir más allá de las nubes, materializar lo que sueñas aquí en la Tierra. Cáncer, comienza la tirada con esta hermosa carta. Cáncer. Puede que tengáis este signo en vuestra carta astral o vuestra persona lo sea. La alta sacerdotisa. Hay un velo muy bonito de granadas, con 613 semillas, que me están hablando de que hay mucha fertilidad y abundancia, también mucha sensualidad. Tu persona sí que te está observando, pero sobre todo a través del mundo psíquico, Géminis. Muy hermosa carta. El agua. El agua también rodea a la alta sacerdotisa. Y el universo y las estrellas también están aquí. Confiad en lo que ella os dice. Hay muchos secretos y relaciones también que están en oculto. Dos. Número dos, que me está hablando de la pareja. La dualidad en equilibrio, como si fueran el yin y el yang. Hay mucha sintonía entre vosotros dos. Os estáis comunicando extrasensorialmente. Géminis. Que le depara a Géminis en el amor. En esta semana de agosto y próximos tres meses para Géminis. Tengo aquí también esta maravillosa carta, amigos míos. Algo que... Estabais viendo señales. Porque tengo aquí el arcano mayor número 13. La transformación. La carta de la muerte. Escorpio, Plutón. Vais a cambiar. O ya lo estáis haciendo porque habéis llegado a este ciclo. Os estaba diciendo que a través de esas señales, que pueden ser números, pero sobre todo la alta sacerdotisa nos habla de los sueños. Del mundo mágico también. Pueden ser rituales, amigos. Aprovechadlos. Y tengo aquí la carta de la muerte. Hablándome de nuevos comienzos. De dejar atrás el pasado. Y olvidar todo lo que ha sucedido. Porque ahora es momento de plantar nuevas semillas. Y no lo podéis hacer en una tierra o en un pasado que esté demasiado anclado en vosotros. Con demasiada nostalgia. Ya no podemos recuperarlo. Pero sí recoger frutos de este nuevo comienzo. Número 13. Si lo habéis visto alguna vez, nos está marcando cambios. Pero deben de ser muy profundos. Internos, espirituales. Arrasar con todo. Puede ser que cambiéis vuestro trabajo. Tengáis un nuevo negocio. Que esta persona venga y sembréis algo nuevo. Muy diferente. Eso es lo que me está diciendo. Que os convirtáis en esta mariposa hermosa. Con la carta de la muerte y escorpio presente. Muchos sentimientos ocultos. Etapas que habéis atravesado los dos. Porque para llegar a estar en unión. Tanto seáis almas o llamas gemelas. Yo conozco esta carta. Y sé que cuando tengo la carta de la muerte. Me indica comienzos. Muy diferentes, amigos míos. Que le depara a Géminis. En el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses. Que le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Géminis. Que le depara a Géminis en el amor en esta semana. Tengo aquí, amigos míos, la carta de encuentro. Yo lo estaba sintiendo con la carta de la alta sacerdotisa. Tengo esta magnífica carta aquí. Con escorpio también. Dándoos nuevas oportunidades. Quiero que confiéis en presente y futuro. Cuando conocíais a esta persona Géminis fue muy especial para ti. Es mi primera carta. La primera que busqué y que diseñé. Porque no era el 11-11 tampoco. Quería situarla en este plano terrenal. Como tú lo viste y sentiste a él. Aquí hay nuevos comienzos. Vosotros lo podéis leer. Hay mucha vibración entre vosotros dos. Conexión emocional y psíquica también. Fe en el futuro y un déjà vu. Cuando lo viste Géminis tú sabías que esta persona era para ti. Y él también lo sintió igual. Aunque no pudiese entender si era tu alma o llama gemela y va a estar contigo para siempre. Pero dijo esta persona. Tú, como mujer u hombre, erais especiales. Demasiado. Hubo mucha atracción física entre vosotros dos. Y fue ese primer día, noche, instante. Pudo ser una tarde que salieseis a pasear. Eso no importa donde estuvieseis. Porque él se perdió en tu mirada. Tus ojos son el reconocimiento de que somos almas. O las llamas gemelas. Tú puedes saberlo. Te echa de menos. Es una persona que piensa en ti. Que recuerda mucho tu nombre. Como yo lo tenía ahí con la carta del Alta Sacerdotisa. Y que piensa sobre todo la primera vez que estuvo contigo. O que hablaste en el chat. O que os vistes en una cámara. Ese primer encuentro está aquí contigo. Y vais a tener un nuevo comienzo. Géminis. Hermosísima tirada. Géminis. Que le depara a Géminis en el amor. En esta semana de agosto y próximos tres meses. Empatía. También tengo aquí un rey de bastos. Estos maravillosos amigos míos. La Alta Sacerdotisa se encuentra en el número dos del árbol de la vida. Hablándome de jokma. La sabiduría. Lo que tenéis que emplear. Lo que habéis aprendido para ser ahora esa brillante mariposa. Tengo la carta de la muerte. Hablándome de sacrificios también. Que debéis tomar. Puede ser que debéis de renunciar a un trabajo. A una persona con la que estáis. Y que no amáis realmente. O tu persona también lo haga. Y un rey de bastos que se acerca con la carta de encuentro. Tengo aquí a Leo. Os decía que hay muchísima conexión entre vosotros dos. Física. Hay un feeling muy libidinoso también. Una persona que te desea mucho en oculto. Que está fantaseando. Porque también lo hace el rey de bastos. Es un hombre o una mujer con muchísima energía. De piernas abiertas para ti. Porque desea también estar en la intimidad. No solamente románticamente. Sino también sensualmente. Y piensa en ese pasado. El rey de bastos no mira a ti al futuro. Sino piensa en lo que tenía atrás. Os he dicho. Esta persona piensa mucho en ese instante en que os conoció. Pudo ser una conversación. Pero le marcó su vida. No puedo olvidar ni siquiera tu voz. Tu sonrisa. Tu nombre. Tiene su nombre en la boca. Le sale. Aunque no esté pensando en algún momento del día. Y se le escapa tu nombre. Eso es lo que le está pasando. Aquí está contigo riendo. Abrazándote. Sintiendo tu cuerpo. Tu aroma. Tu olor. Por tu cabello. En el agua. Porque también está aquí el rey de bastos. Está en la sefira número uno. Hablándome de Keter. Del chakra corona. Os he dicho. Es alguien que tiene esta conexión psíquica. Y que a través de la intuición está recibiendo mensajes vuestros. Y también vosotros. De esta persona. Como un buen rey de bastos. Hostiles. Su basto es muy grande. Casi como el as. Y está diciendo. Aquí tengo mi falo masculino. Te deseo mucho amor mío. Quisiera estar contigo. Dentro y fuera de la cama. Y también en nuestra casa. Tu persona Géminis. Es ardiente. Le encanta viajar. Está ofuscado. Eso es lo que yo siento. No simplemente viendo las cartas. Sino en ese pasado. Cómo poder recuperarlo. Os he dicho. Nuevos comienzos. El pasado quedará atrás. Y ahora sí. Voy a poner aquí. A Leo. No ha sentido jamás esta persona. Una conexión. Simpatía. Os estoy diciendo lo que yo estoy percibiendo. Ganas de reírse. De disfrutar. Ha podido estar con vosotras. O vosotros en alguna playa. En un restaurante. Tomando una copa. O estando simplemente en casa. O teniendo conversaciones. Pero esta persona ha disfrutado mucho. Ha intentado. Con las cartas que yo estoy viendo aquí. También tener alguna relación que otra. Y no ha funcionado. El rey de bastos es muy exigente. Tú lo sabes. Géminis. Tengo aquí otra carta. Y que me está hablando de exploración. Porque pudo haber estancamiento. Ahora vais a liberaros con la carta que tengo aquí. De transformación. Y una carta más para vosotros. Géminis. Que le da para Géminis en el amor. En esta semana tengo aquí la carta de gratitud. Una persona que quiere darte las gracias. Abrazarte. Pocas cartas. Y tengo tres que son de parejas. Que le doy para Géminis en el amor. En esta semana de agosto y próximos tres meses para Géminis. Y la carta así se siente. Tu persona cinco de pentáculos en pobreza. Tres de pentáculos en la base de la baraja. Admiración. Tengo aquí a Capricornio. Le encanta como eres. Como mujer. Como persona. Como hombre. Estoy hablando para muchos amigos míos. Pero tú brillas. Brillas por encima de otras personas Géminis. Eres muy sociable. Como tu signo me está hablando. Te encanta reír. Explorar. Salir. Viajar. Paladear mucho lo que es la vida. Y también trabajar duro. Eres espiritual como esta carta. Y tu persona te está observando. Está aquí. Pudiera estar más cerca de lo que crees. Confía en lo que te dice la alta sacerdotisa. Porque tú puedes ver. En esta carta hay tres personas. Tú trabajas. Y hay dos que están hablando. Puede ser que tu persona esté más cerca de lo que crees. En un mundo laboral. Porque aquí también tengo la carta de éxito. Sigue trabajando en lo que más desees. Porque si tienes proyectos que debas seguir hacia adelante. O sean primerizos. Estés iniciando algo. Vas a seguir. Vas a tener éxito. Géminis. Eres alguien que. Encantador. Caes muy bien a las personas con ese tres de pentáculos. Te ven muy sacrificado cuando quieres hacer algo. Eso es lo que siento. Tres de pentáculos. Está hablándome de Capricornio. Exploración. En algún momento os estancasteis. ¿Veis esta carta? Está aquí el océano. Vosotras sois una gran buceadora. Estáis aquí dentro. Y hay muchos calares que están dentro del mar. No os vais a quedar en un mismo lugar. Sino que ahora seguiréis la corriente. Quiero darte las gracias amor mío. Abrazarte y darte flores. Has hecho mucho por mí. Esta persona disfrutó contigo. Pero además le ayudaste en algunos momentos en que él o ella emocionalmente no estaban bien. O habían sufrido algún trauma. Te contó secretos. Hay muchas cosas y situaciones que están en oculto. Y que tú sabes de esta persona Géminis. También de su transformación con la carta de la muerte. Aquí hay muchos sentimientos que quiere darte y expresarte. Decirte cuánto te amo amor mío. Quisiera que estuvieras en mis brazos, en mi casa ahora mismo. Que pudiera hablarte de todo lo que he estado haciendo contigo y sin ti. Y de que podemos tener juntos esta nueva oportunidad. Porque sin ti amor me siento vacío y perdido. Muy solo. Cinco de pentáculos. Me está hablando de Tauro. Alguien que sí ha sufrido. Ha habido separación con esta carta. También siente culpa tu persona. Porque no te dio en aquel momento lo suficiente Géminis. Eso es lo que él siente. Pudo haber otra persona que estuvierais en una triangulación. Algunos me estáis viendo. Y pudiera ser que estuvieseis casados o en otra relación. Y la carta de la sacerdotisa y de la muerte me están diciendo. Cortad situaciones que no sean buenas para vosotros. Mientras tu persona está aquí. En silencio. Sintiendo mucha pena. Culpa y vergüenza. Por lo que te hizo. Tú lo sabes Géminis. Porque diste mucho más que esta persona te dio en ese momento. Cinco de pentáculos. Tauro. Alguien que no se atreve a entrar en una iglesia. Sabiendo que Dios está para todos nosotros. No nos cierra las puertas. Él prefiere continuar solo. Porque tiene culpa, amigos míos. Culpa de lo que te hizo. A pesar de que estaba tan bien con vosotras. Eso es lo que yo estoy percibiendo. Va a regresar. Vais a tener un nuevo comienzo muy diferente. Y con mucha gratitud. Y luego va a haber un estallido de pasión. También. Y ahora sí voy a sacar mi baraja de mensajes. Para saber. Qué más siente esta persona. Qué sintió. Qué quiere decirte desde el fondo de su corazón. Géminis. Géminis. Que le han saltado muchas. Cinco de pentáculos. Se encuentra en la sefirá de Jeburá. Con mucho dolor. Adversidad. Necesitáis tener fuerza vosotros mismos. Y también enviar amor y compasión a esta persona. También vosotros lo debéis de recibir. Qué quiere decirle. Y esta carta ha saltado. Karma. Ya me está hablando. Como si fuera una carta de la justicia. Hubo otra persona. Géminis. Karma. Estar en las nubes. También tiene muchas fantasías. Y quiere concluir muchos proyectos. Y en la base de la baraja. Tengo susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. Os veo como una pareja muy bien avenida. Con mucha compenetración. Transformación amigos míos. Otra vez. La carta de la muerte. Que está en la base de la baraja. Número 13. Estoy impresionado con tu cambio. Veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo. Te ve muy hermosa. O más hermoso. Como más. Brillando. Como si hubieses hecho un trabajo interno. Y también hubieses conseguido algo. Metas importantes. Esta persona lo está viendo. Puede ser a través de redes sociales. O que alguien se lo haya dicho. Y es lo que siente. Y también. Que hay más pretendientes. Has evolucionado mucho. Géminis. Muchas veces les pregunto a mis amigos. Y a los tuyos por ti. Necesito saber que estás bien. Universo. Has de pentáculos. Tauro, Bilbo y Capricornio. Yo quiero darte el mundo. Y seguirte en todas mis vidas. Algo real. Materializar. Nuestra relación. Y además. También siente celos. Siento que voy a perderte. Porque eres muy atractiva para otros. Tiene celos esta persona. Karma. Hubo una tercera persona. Y mi karma es no poder descansar. Por todo el daño que te hice. Aquí tenía la carta de. Solo. Cinco de pentáculos. Mucho sufrimiento. Culpa. Vergüenza. No me atrevo a hablar. A decirte. ¿Por qué te tuve que abandonar? Pudo ser otra persona en algunos casos. O una situación que él estuvo pensando y cometió ese error. Ese error de dejarte. Amigos. No siento que siempre cometamos errores. A veces necesitamos tener otras relaciones. Buscar nuestro camino individualmente. Esta persona decidió hacerlo. Por su cuenta. Y yo ya os decía que había tenido otras relaciones. Tenía ese rey de bastos con muchísima energía. Sensual. Ha podido filtear. Conquistar a otras personas. Buscar como esa complicidad que tenía contigo. Ese bienestar. Y no lo he conseguido con nadie. Estar en las nubes. Mi mente está tan dispersa que no puedo concentrarme. Debo tener claro lo que quiero en la vida. Tiene muchas fantasías mirando este siete de copas. Que es Scorpio también. Y quiere seguir como un gran rey de bastos. Que tiene un imperio. Tu persona también quiere conseguir más metas. Objetivos. Pero a tu lado. Ya no solo. Se siente perdido. Muy perdido como esa carta de ahí. Estoy caminando solo. No tengo a nadie. Aunque tenga personas alrededor. Pero no confía tanto. Como en ti. Necesito que hagamos un proyecto común juntos. Y ahora sí, Géminis. Voy a sacar el tarot para saber algo más. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana. Voy a poner aquí, amigos. Si no he puesto. Scorpio. Ya lo tengo. En estar en las nubes. Que le depara a Géminis en el amor. En esta semana de agosto. Y próximos tres meses. Que le depara a Géminis en el amor. En esta semana de agosto. Y próximos tres meses para Géminis. Que le depara a Géminis en el amor. En esta semana de agosto. Y próximos tres meses. Y esta carta me está hablando un cuatro de pentáculos. Se aferra muchísimo esta persona a ti. Géminis. Muy posesivo. Tiene celos también. Cuatro de copas. Te rechacé en un pasado. Estoy hablando de cáncer. Tengo una parte oscura, amor mío. Hay aquí en su cara como una especie de serpiente. Los ojos muy abiertos. La serpiente representa también sabiduría. Estoy aquí. Y hay cierta tristeza. Hubo tedio. Pero por su parte no supo aprovechar los momentos que tenía contigo con este cuatro de copas. Había algo de su pasado que también estaba tirando de él. O pudo ser otra persona. Cáncer. Dos de pentáculos. Lloro. Lloro porque te prometí tantas cosas que no las pude cumplir. Veis aquí esta lágrima que también forma una especie de media luna en su cara. Y hay mucha agua alrededor de su cabello. Su mente está pensando en ti todo el tiempo con este número dos. Como os comenzábamos la tirada con la alta sacerdotisa. Le falta balance en su vida. Quiero que os dejéis guiar con esta carta del dos de pentáculos. Porque hay una limniscata en las estrellas del universo. Lo que os está diciendo. Esa gran sabiduría. Aquí hay una casa. Deseo estar aquí contigo, amor mío. Te recuerdo en mis sueños. Cada lágrima que he dejado escapar de mis ojos a través de mi cara. La he transformado como si fuera un gran océano río para ti. Estoy aquí. Hay caritas tristes. Me acuerdo tanto de ti, pero tengo ganas de hablarte. Porque esta boca es muy insinuante. Está roja. Este ojo está muy abierto para ti. Te estoy mirando. Es lo que te dice. Y aquí, con nuestras lágrimas. Porque tú también has llorado mucho, Géminis. Vamos a construir ese hogar. Que hace mucho tiempo que deberíamos haber estado juntos. Y que yo te prometí. Amigos míos. Esto es lo que quiere decirte esta persona. Cuatro de pentáculos. Estoy aquí. ¿Veis? Tiene muchos anillos para expresar el compromiso que tiene. Se aferra mucho a lo material. Estoy hablando de Capricornio. Estoy aquí con todos estos ojos. Esta persona te está mirando demasiado, Géminis. Tiene una obsesión por ti. Lo está diciendo. Con este cuatro de pentáculos. Siete de copas. Muchas fantasías. Rey de vastos celos. Y que está mirando. Si puedes tener otras oportunidades con otras personas. O quisieras tú tener otra relación seria. Pero no puedo dejar de mirarte. Todos mis ojos están en ti. Y además mi cuerpo está lleno de ojos que están contigo. Mi boca está abierta porque tengo ganas de hablar. Si pensabas que podía despegarme de ti. No es cierto. Y yo quiero que también soltéis con este cuatro de pentáculos. Porque hay una especie de obsesión. Y a veces puede ser un poco nociva. Tóxica, amigos míos. En la vida tenemos que amar con las manos muy abiertas. Sin sostener el amor. Porque no podemos hacerlo. Tampoco. Nuestras cosas materiales. Eso es lo que nos dice el cuatro de pentáculos. Creed que esta persona está aquí. Y enviadle amor y compasión. Que están en el número cuatro. Hablándome de Chesed. Amor. Mucho amor. Amor y falta de balance. Amigos. Y ahora voy a sacar esta baraja para saber algo más. Voy a poner aquí. Capricornio. Ya lo he puesto. He puesto ya todos los signos, amigos. Y veamos. ¿Qué más? Géminis. Que le depara a Géminis en el amor. En esta semana. De agosto y próximos tres meses para Géminis. Que le depara a Géminis. Te está tocando, Géminis. Es lo que estoy sintiendo ahora. Y tengo una sensación en mi cuerpo. Cuatro de pentáculos. Estoy tocándome el cuerpo. Quisiera abrazarte también a ti. Hay una obsesión que raya. La mente de tu persona. Miradla bien la carta porque si podéis tener vosotras o algunos de vosotros piercings o que sean anillos los que tengáis. Algún recuerdo de esta persona. Que sea material. Géminis que le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto y próximos tres meses para Géminis. Que le depara a Géminis en el amor en esta semana de agosto. Y ahora voy a sacar una carta. Géminis, Géminis en el amor, Géminis, Géminis y esta carta para vosotros. Primavera, amigos míos. Estamos en verano. La niebla que no pudisteis ver porque aquí ha habido mucha tristeza y sobre todo siento esta niebla por parte de tu persona. ¿Veis estas cartas, amigos? ¿Veis? Aquí él está en la calle caminando solo. Aquí hay niebla. Está espesor. Está durante la noche. Algo que no pudisteis ver. Y tu persona tiene que eliminarla, borrarla. Poder atravesar los campos. Ver los árboles, el sol, lo que haya alrededor. Va a terminar un ciclo. Eso es lo que os está diciendo. Número 10. Y más claro no podía ser amigos. Número 10. 10, 10. Si lo estáis viendo en el tarot, significa que algo está por comenzar y finalizar una etapa para vosotros. 10. 10. Puede que lo veáis. Decídmelo en comentarios. La tempesta. Sí que hubo. Hubo alteraciones. Hubo situaciones muy duras para vosotras. Creíais que no podíais llegar a tierra firme. Y eso no es cierto. Hay una gran ola que se levanta como si estuviéramos haciendo surf. ¿Y luego qué sucede? Pues que seguimos navegando, amigos. Tenéis protección divina con un ángel aquí muy hermoso. Habéis pedido a alguien o puede ser un ritual mágico, un ángel, arcángel. Os está siguiendo en esta tierra. La primavera. Estoy hablando de verano, pero sin embargo la primavera también está asociada al verano, amigos míos. Aquí hay florecimiento. Me veis desde otros países y sé que puede haber primavera. Pájaros que están volando. Me está hablando de comunicación, de querer deciros algo. Aquí hay muchas flores como si fueran amapolas o margaritas. Rosas, pero con forma de corazón. Y aquí un sol brillando. Va a haber noticias de esta persona. Comunicación, nuevos comienzos y amor que va a surgir entre vosotros dos. Y siento algo más, que puede ser que os encontréis en algún espacio natural. Estoy viendo aquí mucha hierba y las cartas que tenía. Mirad, como este cuatro de pentáculos. Esta mujer tiene todo su cuerpo verde, como si fuera hierba aquí. Esto es lo que siento. ¿Veis las flores, amigos míos? Cuando digo que veáis las cartas, más de una vez la lectura. Aquí hay árboles que están detrás. No estáis lejos de lo que es el espesor de la naturaleza. Están aquí. Vais a estar rodeados de mucho sol, energía, vibrando. Y con comunicación de estos pájaros. Se acercan tres pájaros para vosotros. Anuncios muy bonitos y con mensajes. Pues bien, Géminis, hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Espero que os guste. Me digáis en comentarios qué habéis sentido y cuál es vuestra historia. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros likes, comentarios. Activad la campanita. Os envío todos mis abrazos, mis corazones para vosotros. Ya sabéis lo que os quiero. Mis bendiciones. Que seáis felices durante este mes de agosto. Disfrutadlo con mucho amor. Esto es lo que viene para vosotros, amigos míos. Es muy hermoso. Yo creo firmemente en las cartas porque me lo han demostrado. Gracias a todos. Y escríbidme en comentarios qué es lo que veis. Porque aquí tenemos muchísimos números y cartas. Gracias, Géminis. Y nos veremos en la siguiente lectura.